¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, también. Ay, malo si yo soy, tío. Chico, que tal como mierda. No es mo... Pues hay matado a otro. Pero es una mierda. Hay 24 por aquí. Ponte. Hola Edwin. ¿Paso? No creo. Pero puede ser. Por 6 aquí. Tengo un poco de por aquí. Esta mira corta a mi, tío. Me subo. Hay a 6 personas aquí, eh. Sí. Habrá muerto alguna, pero... Muerto de derecha una party. Creo que aquí. ¿Por audio o por beat? Por audio. Creo que aquí dentro, eh. Aquí no ha ganado, me tiro. Encima mía. Aguante. Arriba el todo. Tiro de nada. Me he tocado arriba. Arriba el todo, ¿eh? Tejao. Sí, sí. Está viendo a mi izquierda, está viendo a mi izquierda. Aquí. Aquí. No, me he quedado pillado, tío. Tengo una puta textura, tío. Muy bueno. Otro abrazo, Tejano. Máquina. Está sin campo. Gracias. Aún así habría quedado más gente. Cuatro, cuatro, pues. De Peter, que se me ha deslizado uno. ¿No vas con Vegetta? Eh, no. Últimamente no está jugando muy bien. Aquí pillado, tío. Qué se le puede poner detrás a la MP9, no me acuerdo. Por 8. Ah, pues si de un aviso. Uy, tengo un móvil. Sí, por favor. Ah, que no se ha deslizado, pero... Se me va. Tengo el 3. Cabrón. Qué he pasado. Te he quitado el muquilo. Había por 8, ¿no? ¿Dónde? En el Cader de aquí detrás. Qué he quitado el muquilo. Tengo que controlar el puente, pues por ejemplo, pero yo necesito munición de 9 mil metros, fuerte. Totalmente, Nacho, totalmente. No puedo estar más de acuerdo contigo, tío. Si ves, avisa, ¿eh? Pues 9. Vale, che. Voy a ir a buscar coche. Hay lechera, si quieres, heladera. ¿Vamos? El tío ese que matamos al principio. ¿Vamos? Hay coche aquí, de tal forma. Tengo un móvil, ¿eh? ¿Qué es móvil? El transmisor de chip azul. Ah, para vivir, ¿no? El Tato móvil. ¿Para aquí? Sí. En total, el día de hoy te refieres, Ale. 28 pone. Qué poco lo he matado. Las primeras partidas que ha sido... Súper rollo. Ha habido dos partidas seguidas que se han hecho 0 kills. nos quedo. Nos quedó. Eh, eh, eh. ¡Aquí, aquí, aquí, José! Cuidado, amarillo ¿Hay gente? Un tío, el colega Lleva una a la espalda ¡Bueno! Viene coche, viene coche ¡Cuerto! ¡Vaya moche se lleva el de la bici, tú! ¿Y el de la bici de abajo qué? Muerto, ¿no? Ah, murió directo con el otro, ¿no? A matar al otro, ¿no? Sí, sí, sí Carranco se está arrepintiendo Del arma que tiene ¿Eh? ¿De qué? Del arma que tienes Sí, para los coches no sé No sé Es que como vaya el tío con Characol 3 No sé qué sabe que os llevo, ¿eh? Pero no hacen nada No, no, no es por eso Sino porque no calculo la velocidad de la bala de la nuca La he calculado de 9 milímetros Eh, mira, está ahí al lado, ¿eh? Groza Podré dejarme la roza Venga, MK14 Voy a MG ¿Y no te la pide? MG, o sea, elige Groza Y luego MKMG No, 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 perdona Yo MK14 Y ahora tú, Groza Y ahora yo WM Y ahora tú MG Y ahora yo P90 Vale, y yo fama Pensad No para de darte trabajo, ¿eh? Nacho, con los clips Va a quedar en mitad, tío O sea Coche, detrás ¿Vendrá? Y tanto que viene Y tanto que viene Me ha quedado todo el azul, ¿no? Sí Aguanta, conmigo No hay vida, uno El otro no de vida No son hasta el otro No queda Oh, ahí tío Voy volando, ¿eh? Aquí tiene bala 9 Tengo un montón ya Tengo un montón ya Tengo 300 He pensado, de R no hay, ¿eh? No lo sé Si se pago, tiene No Me falta, tío Vamos al ponte Tiene muy gente, ¿eh? Me llevo el coche Se de mierda al ponte, ¿vale? Coche, coche El coche me ha tocado Se va para allá No ha recargado, tío Hola, lápice Buenas tardes Va a pitudo esta tarde Ese moralillo ¿Dónde está? No lo sé Va para arriba Va para arriba Zona roja, ¿eh? No importa A mí ya me ha tocado hoy A mí no Lleva mucho tiempo Que a lo mejor, ¿sabes? Acumulado Cuidado Cuidado No remate Para arriba Me va a dar, creo Me va a dar Me va a dar Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No vale Vale Coche, coche Me viene coche Toma Lo sigo dando Lo sigo dando Claro El otro está vivo El colega, ¿no? Sí ¿Cuánto coche? O sea, no puedo ir Solo Sólame Está en el murito Me estoy volviendo Para ir contigo No me va a tirar Tengo que arco al 3 Te han matado ya Sí ¿Vamos al control? Sí Me dispara de la granja Y otro a la derecha Mía Sí, tío Voy a por él ¿Dónde? En la casa que está marcada Coche a mi izquierda Me dispara un coche Me sigue Está en esa casa Me sigue un coche Está yendo Está en el tejado Al tejado, José Me ha quedado buena tarde Sí Sigue fuerte Oh, compensador Tenemos ahí tarjeta Para lo que me quede en el convento El de arriba cae Mira, aquí, aquí, aquí Mira, aquí, aquí, aquí Yo caigo ¿Está ahí por detrás? ¿Va a ir por la izquierda? A ver, aquí te puedo dar también Más menos que tenga a Pepo Bueno, está detrás Pepo, Pepo Mal tirado Mal tirado Mal tirado Sale, Coney Sale, Coney Uh, aquí se ha fumado Te ha quedado dos full aquí Al cuanto Yo soy como una vieja Tiene un paro Me hago pipito a cinco minutos Tiene un paro 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 Vamos abajo Al puente Vamos para abajo Para el puente Tenemos aquí coches Varios Múltiples Arriba Uy ¿Vas a escondir? Sí Para la izquierda se ha ido ¿Vamos para atrás o qué? Me disparante No lo veo, tío ¡Eh, eh, eh! ¿De aquí? Voy Amarillo Sí Mira, mira, mira Mira como las mete tú Lleva una, creo Sí, lleva una Son dos Los dos tocaos, creo Van tier tres, ¿eh? Sí Y tiene muchas balas El nueve Si quiere Muy bien Sube Sube Me he hecho un grita, me tengo cura Eh, no podemos hacer cambio, ¿verdad? No Ah, vale Vale Vaya alguien Vale ¿Listo? ¿Cómo? ¿A por ello? A por ello A por ello No sé si estoy listo La meten Están muertos aquí Los dos Un cadáver, no, no Un cadáver ahí, amarillo Un cuadro de derecha Están tirando cosas aquí Se han ido para arriba El puro Tira otro Muertos ¿Los dos de arriba muertos o qué? No Uno muerto, falta otro El de la MK-14 muerto Se la ha pillado Pero falta el colega Que no sé dónde está, ¿eh? Aquí De la casetilla Reventado Tirado en la roca Falta el de la casetilla Quito la marca Muerto ¿Se ha pillado la MK? No, me tiro abajo por él Ya no la pillo Por aquí tiene que haber más peña Sí Hay que entrar, ¿eh? Levanto en los peños Los veo, pero hay que entrar Va a cruzar Muerto, directo ¡Dera de robarme, Jesús! Por favor Venga Que se me encaquilla la rueda del carrito ¡Venga, den robarme! Las ruedas del carrito están casquilladas No la escucha como baila ¡Ey, ey, ey! Arriba, gente Aquí no, estamos perfectos Bajo tenemos casi drop Tenemos altura, mitad del mapa Yo creo que estamos perfectos Dime la verdad, José Aquí está la mejor posibilidad Tenemos drop Yo he escrito drop, la verdad ¿Qué drop? Aquí abajo Te cubro Te lo he visto hace un segundo, tío ¿Me lo he inventado? A ver si has visto la fachada roja Sí, estoy dudando ahora mismo Sabemos que queda una espada arriba y una espada abajo a la derecha De la izquierda Aquí hay un coche Tú crúzate El coche está pinchado Te mueven, con dos ruedas menos El coche patina Cuidado, calazada Cuidado Cuántas pales, que dale, tío Detrás Vente, vente, vente Estoy muerto No, no, vente Me ha dado mucha, tío Sigue por el del coche No puedo ir, ¿eh? Se debería tener que mover Y está afuera No puedo convencer Tengo aquí un tío, un metro, tío Los cerros Tienen todo el pavo este Me está disparando Vale, corre Es una roca, ¿no? Puede ser ¿El que me estaba conmigo? Buena Vente conmigo, anda Lo tengo Muerto Vale, pues que los de abajo ¿Quiénes son los de abajo? Pues aquí abajo No son exactamente, pero Me preocupa que me vengan por la izquierda Pero no creo Deberíamos verlos ya Tiene que estar en la granja Sí, lo ve en la granja Tiene que salir, ¿eh? ¿Dentro de la granja seguro? Por el leillo estaba La roca igual No lo veo Por aquí lo vi De rojo iba Seguro, ¿no? Me dispara No Sí, está ahí Tira el de la roca Tiene que ver al otro Si lo ve en marca ¿Era tú el silenciado o era él? Lo tengo aquí Lo quemo Buena Cinco pollitos Uff 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 El carrito, José Uff El carrito No podía Madre mía Madre mía El carrito que he tenido que sacar Tío Falta no ha hecho Carrazo O sea, había un momento Había robos Pero Había un momento En el que rechinaba el carrito De que no podía carrilearte más No podía más Yo ando a la gente Y tú la última vellita Ah, última vellita Una vellita Mil Che, que Bueno, bueno, bueno Increíble Bueno, creo que es hora de ir a hacer Es buena hora Mañana más Mañana más Cinco pollos Ah, está bien, ¿no? Soltad el astre Ha sido soltad el astre Y venga, pollo, pollo, pollo Un par de ellos Ya, después tres Bueno Mañana más Ah Mañana Adiós Bueno, amigos Pues se viene Paroncito Aquí viene Jesús con cara de cansado A ayudarme a despedir el directo Que ha sido un directo grandioso Pasé domingo Ha estado bastante bien Eh Ha habido mucha gente en el directo Eh, sí Mucha gente Mucha gente Hemos sacado cinco pollámenes Que hacía tiempo que no sacábamos tantos pollámenes Hemos estado a nivel Hemos estado a nivel Hemos sacado una partida Con ocho Bueno, un par de ellos así Normalitos Pollo normalito de acompañado Hemos sacado un pollo con ocho kill Otro con diez kill Y este con quince Jesús Quince kill Quince kill, loco 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 perdido Así que bueno, amigos Lo dicho Eh Metemos Paronzoni Vamos a poner esto aquí en grande Para que nos vean Yo quiero el tatito El tatito Tato, tatito, tatete Otro día Bueno, vale Pues me mando invitación y te invito Chavales, muchas gracias a todos pasaros Gracias nuevos Su Y gracias nuevos Polus Y la gente de todos los días Que sois unos Cax Chavales, hasta mañana Adiós y hasta mañana Adiós y hasta mañana Adiós y hasta mañana